Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda jornada desde el Colegio Argentino de Cardiofólicos e Intervencionistas. En esta oportunidad vamos a tratar un tema sumamente interesante, como es siempre la enfermedad vascular periférica, que tanto interés ha desarrollado en el último tiempo y tantos progresos también ha tenido en la última etapa, permitiéndonos desarrollar múltiples procedimientos que en la antigüedad por ahí no podíamos desarrollar. Nos acompañan, como siempre, agradecimiento a las empresas que nos hacen posible poder realizar estos seminarios, principalmente en esta oportunidad de gente de Ebenes y Protec, Boston, Metronic y MTG, en la cual vamos a estar presentando casos clínicos y con el consecuente dispositivo utilizado, la parte técnica por parte de las empresas. Vamos a estar con el doctor Diego Greenfield, presidente como todos ustedes conocen del colegio, intentando coordinar esta mesa y tratando de hacerla que sea dinámica para poder tener en consideración todos los conceptos también de los panelistas que son expertos en los temas que vamos a tratar. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Martín? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse una vez más. Muchas gracias a todos los disertantes y panelistas. La idea es hacer dos módulos, hacerlo bien interactivo. Vamos a hacer una discusión entre cada uno de los dos módulos. El primer módulo va a ser casos de patología vascular mixta con calcificación severa y trombos en angioplastia de miembros inferiores. Va a presentar un caso la doctora Ana Moyón con el dispositivo Jextrin y va a presentar un caso del doctor Juan Manuel Telaina. A propósito de un caso se llama utilidad de la litotricia intravascular Shockwave. Si están de acuerdo, Ana, empezamos con tu presentación y después de la presentación de la doctora Ana Moyón, el especialista del producto de Boston, Alejandro Profumeri, nos va a dar una especificación justamente de cómo se utiliza y para qué decir el Jetstream. Gracias, Ana. Álvaro, comparto pantalla. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con todo el panel y los expositores y de nuevo agradecerles por la invitación. Yo voy a hablar de tratamiento de territorio femoral con sistema de Jextrin, que es un sistema de eterectomía híbrido porque tiene aspiración activa. Este es un caso de un paciente de 68 años, hipertenso exorbaquista severo, con antecedentes de enfermedad coronaria, con una fibrilación auricular, lo que está anticoagulado, tiene antecedentes de claudicación intermitente bilateral desde más de 5 años, que anduvo bien con ejercicio y tratamiento médico, tratamiento de un médico sin antiagregación y sin silostazol, porque su hematóloga, después de tener un sangrado menor, decidió suspenderle todo el tratamiento antiagregante y el silostazol. Pero con el ejercicio él se caminaba, le apareció el dolor a 150 metros, pero igualmente caminaba día por medio casi 3 kilómetros por vez, así que lo regulaba bastante bien. En la pandemia, porque en realidad dejó de hacer su actividad rutinaria, evolucionó con dolor en reposo bilateral, aumentó en realidad, pero más a predominio derecho. Él tenía antecedentes de una isioplastia con estén en la arteria izquierda, pero evoluciona o empeora su sintomatología de la derecha. Como ven, y puse la foto un poco a propósito, porque ahí se manifiesta muy bien el grado de estenosis que le provoca, sobre todo en el óseo de la femoral superficial, el calcio, y también la cantidad de calcio que tiene o las lesiones severamente calcificadas de la femoral común y sobre todo en la parte proximal de la femoral superficial. En la foto que les puse al lado, la carga de calcio es en toda la femoral, pero con solo estenóticas a nivel del segmento proximal de la femoral superficial y la común. En este caso, y en realidad este paciente lo revascularizamos bilateral, pero me pareció que este era un caso casi óptimo, por lo menos para hacer el planteo del JETTRIM, porque eran lesiones relativamente cortas y en un territorio que uno se plantea si puede evitar poner estén. Y obviamente la tecnología con drogas que siempre acompaña a la terectomía. El JETTRIM, la particularidad que tiene es que, sobre todo para los dispositivos más grandes, que es para el territorio femoral, permite aumentar el diámetro o el diámetro que involucra abriendo las cuchillas y aumentando el diámetro que abarca. Es muy amigable, es muy intuitivo, en realidad tiene un control remoto, que tiene unas flechas para avanzar, un botón, como ven en la foto de al lado, un botón amarillo que es para abrir las cuchillas y el botón que está marcado con la flecha, que es para retroceder. Bueno, por lo menos a mi modo de ver, los tips más importantes es siempre, y esto casi con todos los aterótomos, es un avance lento. El primer pasaje, eso siempre lo hago con las cuchillas cerradas y, sobre todo, cuando la carga de calcio es muy importante, avanzar y retroceder, cuando retrocede, uno aspira en forma activa y disminuye mucho el riesgo de filtro. De hecho, en este paciente, en ninguna de las dos angioplastias, usted filtra. Como les decía, primero con las cuchillas cerradas, el avance es muy lento, de hecho, este fue el primero o el segundo que hice, era tan lento como avanzaba que era muy largo el video, así que solo puse fotos, pero el planteo fue, como les decía, hacer aterectomía y balón con droga. La estrategia era un balón 6 por 100. Hicimos la preparación con un balón 5 y después un 6, yo siempre el balón con droga trato de predilatarlo con el mismo diámetro 2, el balón definitivo o el balón liberador de droga. Y este fue el resultado final. Uno también tiene que tener en cuenta que con tremenda cantidad de calcio, seguramente no va a ser óptima, óptima la lesión, pero el flujo mejoró significativamente, le quedó una disección residual. Pero el paciente mejoró, de hecho, al otro día se hizo un eco que tenía flujo trifásico, esta es, esta es la razón que también se va a calciplicar, pero sin lesiones y siempre va a ser una proyección hasta distal para ver que no haya embolizado, de hecho, estaba igual que en la previa. Eso fue el tratamiento del miembro inferior, de hecho. A los tres meses evoluciona sintomático al miembro inferior izquierdo. Un poco por lo mismo que dejó de hacer su actividad rutinaria, estuvo antiagregado con clopidogrel, pero al mes la hematóloga se lo suspendió. Estas son las fotos del diagnóstico previo, como cuando hicimos el diagnóstico bilateral, que tenía una oclusión bastante corta, pero con mucho compromiso de calcio, oclusión de la femoral profunda que se llenaba por colaterales, básicamente, pero a los tres meses, tres o cuatro meses, no tengo muy presente si fueron tres o más cercano a cuatro, la evolución a lo que nos encontramos fue otra lesión. Y el planteo había sido también hacer el aterótomo, porque parecía una lesión relativamente corta, pero por el tipo de lesión calcificada, yo en este tipo de lesión siempre me planteaba por lo menos tener la opción de un estén, y en este caso un estén con droga, y de no ser necesaria tener disponible el balón con droga. Bueno, en este caso, como ven, la evolución no era la misma que el diagnóstico que teníamos, y la femoral superficial se tapó hasta lo distal de la femoral superficial y la recanaliza por colaterales de la profunda, que a su vez también se llenaba por colaterales. Bueno, el planteo fue ese, hacer jet steam y tecnología con drogas de estén o balón. Acá el primer problema que tuve fue crossover con un introductor 7, es que como ven, no voy por el medio del calcio, me metí subintimal, así que dejé la guía ahí, estaba con lo que uso habitualmente para recanalizar la femoral, que es una hidrofílica y un catéter vertebral, así que dejé la guía ahí y pulsé distal a nivel de casi P1, porque era la única chance de ir endoluminal si no tenía que abortar la estrategia de ir con el jet steam. De hecho, de abajo, no tengo la foto de eso, pero pasó muy amigablemente y entré rápido, incluso entré directamente al introductor de Croft. Yo creo que la oclusión había sido bastante reciente y tenía alta carga de trombos, por eso me fue tan fácil pasar. Bueno, lo mismo, el primer pasaje siempre con las cuchillas cerradas y el avance muy lento, sobre todo en la zona donde tenía más calcio, pasé varias veces incluso con las cuchillas cerradas, pasaba esa lesión corta, retrocedí y volví a pasar para permitir aspirar, después pasajes lentos y varios con las cuchillas abiertas y hice un pasaje o dos pasajes, si no recuerdo mal, de todo a lo largo de la evolución. Pero como ven acá, la lesión residual que quedó, sobre todo a nivel del óseo de la femoral superficial, era muy significativo, hidratamos con balón, eso se secó, siempre hacemos la preparación igual, como si fuera para un balón con drogas, con el mismo diámetro del balón con drogas que vamos a utilizar, pero no me quedó registrada la foto, pero tenía una disección importante, así que el planteo fue poner un lilubia de 6 por 60 en la zona donde tenía el óseo de la femoral superficial, que si uno tiene que elegir, por ahí no es el lugar ideal para poner estén, pero en este caso era la indicación, y el resto de la femoral lo tratamos con un Ranger de 120, esa es la foto, para mirar que queda algo de restos de calcio, por eso lo puse en foto, pero el diámetro está muy bien, y este es el resultado final con un flujo rápido y muy bueno, con la recanalización de todas las formas de superficie. Bueno, nada, fueron dos casos en uno, pero para plantear un poco dos situaciones totalmente distintas del tratamiento con el Jetsen. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ana. Casos difíciles. Bueno, después lo pasaremos. El segundo fue toda una sorpresa, lo que encontramos. Pero bueno, se puede resolver bien. Perfecto. Lo escuchamos a Alejandro Profumeri, de Boston Scientific, que nos va a hablar de Jetstream. Alejandro. Alejandro. Bueno, buenas tardes. Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Así que bueno, sí, ahora lo que yo quería presentarle en algunos minutos es profundizar un poquito en las características técnicas de este dispositivo de la terectomía que se llama Jetstream, que es de Boston Scientific. El dispositivo Jetstream es un sistema de terectomía rotacional con sistema de infusión y de aspiración activa. Este dispositivo, la particularidad que tiene es que nos permite tratar lesiones de morfología mixta, como ya sea calcio, placa o trombo. Como dijo Ana, posee cuchillas de corte frontal y además posee cuchillas expandibles, lo que nos permite una máxima ganancia de lumen en el vaso y posee también un sistema de aspiración activa que va removiendo todo el calcio que vamos rompiendo y todo el componente de la lesión trombótica. También es importante que tengamos en cuenta que ya tiene este dispositivo la etiqueta CI para tratamiento de lesiones de restenosis intraestén en lesiones femor o poplita. Las características principales son cinco, cuchillas rotacionales, cuchillas de corte frontal, cuchillas expandibles, aspiración activa y corte diferencial. Las cuchillas rotacionales giran a 70.000 revoluciones por minuto, creando un lumen concéntrico y brindándonos eso la posibilidad de que la sangre fluya con un flujo más laminar, evitando en el futuro más riesgo de formación de trombos. Las cuchillas de corte frontal nos permiten tratar lesiones muy estrechas, vasos muy ocluidos, enganchando la lesión más fácilmente desde el principio. Las cuchillas expandibles, que es algo muy novedoso en este dispositivo, es lo que nos permite aumentar la ganancia en el lumen, ¿no es cierto? Los catéteres que tienen esta característica tienen un diámetro nominal con cuchillas cerradas y cuando uno abre las cuchillas tiene otro diámetro, ¿no es cierto? Entonces esto nos da la gran ventaja de poder tratar una lesión larga o lesiones en diferentes vasos con el mismo catéter, es decir, en la porción proximal o donde el vaso es más grande lo tratamos con cuchillas abiertas y donde el vaso es más pequeño o en la parte distal lo tratamos con cuchillas cerradas. La aspiración activa, como dijo Ana, es algo muy importante para ir removiendo toda la lesión que vamos rompiendo y para ir absorbiendo también reduciendo la lesión de carga trombótica. El corte diferencial, esto funciona como una fresa, elimina lo que es el tejido enfermo inelástico y deflecta el tejido elástico sano para no generar daño en el vaso del paciente. En lo que es la presentación, poseemos cuatro catéteres de distintos diámetros, todos van por introductor 7 French y sobre guía 014 Thruway de Boston y los catéteres se dividen en dos grupos, los SC que tienen cuchillas simples y los XC que tienen cuchillas expandibles. Los XC se utilizan para lesiones femorales y los SC para lesiones por debajo de la rodilla. El dispositivo no solamente rota sino que además vibra, entonces el efecto es de un 57% más que la medida nominal de la punta. Por eso tenemos que dependiendo de cuál es el catéter que vamos a usar, en la pantalla podemos ver cuáles son los diámetros mínimos de los vasos que podemos tratar. Esto es la guía de selección, dependiendo de cuál es el sector que nosotros queremos tratar, vamos a utilizar uno u otro catéter. En cuanto al dispositivo en sí, consta de una consola que es muy pequeña, que es intuitiva, es muy fácil de utilizar, se monta sobre un portazuero, eso en general lo comandamos todos nosotros, y después tiene un pod que es donde viene el catéter y desde donde el médico lo comanda, como dijo Ana, en este caso este es el control de los que tienen cuchillas expandibles, tenés el botón para avanzar, que es un botón on off, y el rec, que es para cuando vamos retirando el catéter, gira a menos revoluciones, a 20.000 revoluciones, y va aspirando también para eliminar cualquier resto que pueda haber quedado. Y los dos botones de arriba es para abrir y cerrar las cuchillas. Por último, uno de los tres estudios que tenemos sobre este dispositivo es el JetSci, en el cual se vio que la tasa de reintervención se reducía significativamente utilizando aterectomía de JetStream junto con balón medicado. Lo que compara acá es aterectomía y balón medicado contra aterectomía y balón convencional. Y los resultados que se obtuvieron fue que a los 18 meses la tasa libre de reintervención era del 91% utilizando aterectomía de JetStream más balón medicado. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Espero haber sido claro y estoy disponible para cualquier pregunta que tenga. Muchas gracias, Alejandro. Muy claro en toda la presentación que hiciste. Seguramente van a quedar algunos dudos por ahí quizás de cuántas pasadas son necesarias o cosas más técnicas para vos y para Ana en un segundo condado de discusión. Vamos a pasar al segundo caso de este primer módulo que el doctor Juan Manuel Telaina nos va a presentar sobre el hitotrisis intravascular. Juan Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Gracias por participar y podés empezar a compartir. Yo tengo el PowerPoint acá. Estamos viendo tu pantalla. Sí, el PowerPoint. Ahí estás. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias a Casi por su invitación. Particularmente agradecerle a Diego Grinfeld presente aquí en este evento y también a CiproTec que nos ha seleccionado para presentar un paciente que fue tratado con su producto. En este caso el producto para el hitotrisis. Este es un paciente de 71 años de edad con factores de riesgo como están viendo ustedes, con antecedentes cardiovasculares bastante importantes y el tratamiento médico al momento de la intervención era bastante óptimo, digámoslo así. La cantidad de drogas que tiene es impresionante. La enfermedad actual en concreto es una claudicación intermitente a menos de 200 metros bilateral. El DOPRE mostró femorales superficiales con lesiones severas bilaterales. Este paciente, asimilar al caso de la doctora Moyón, se hizo un lado primero y el otro lado después. Todo fue con el hitotripsia. Este es el procedimiento que se hizo el 7 de mayo en la femoral superficial izquierda y el 23 de junio se hace el procedimiento que vamos a mostrar a continuación. Este es el estudio diagnóstico para que vean que la calcificación era universal realmente. La angiografía del territorio femoropoplitio se ve que tiene una lesión severa en el tercio distal, en el segmento distal lateral femoral superficial. La lesión es bien severa y debajo de la rodilla tiene enfermedad importante que quedó pendiente a resolver en otra intervención. Acá tenemos el procedimiento, es muy sencillo. El dispositivo lo va a explicar Francisco a continuación. Acá están viendo el posicionamiento del dispositivo de litotricia, el control que hicimos con la geografía para estar seguro que está posicionado a nivel de la zona de interés. Y este se insufla un balón que permite que el dispositivo actúe primero a 4 atmósferas y luego se sube a 6 atmósferas. Eso siempre. Y acá vemos los dos balones inflados a 4 y 6 atmósferas. Vean que ya hay algunos cambios aquí a 4 atmósferas y a 6 atmósferas como el balón, una vez que ha actuado la litotricia, digamos, el balón se va abriendo cada vez mejor. Y algunos cambios, esto es muy difícil, es sujeto a muchísima discusión, ocurren macroscópicamente en la calcificación. Pero hay cambios que se pueden atribuir a esto. En el segmento más proximal de la lesión se hizo lo mismo. Primero la insuflación, como indica la técnica, a 4 atmósferas y luego a 6 atmósferas. Y acá estamos viendo la calcificación que tenía el paciente. No sé si mi cursor se ve. ¿Se ve cuando muevo el cursor? Sí, se ve. Bueno, perfectamente. Perfectamente. Entonces acá tenemos una zona donde, en esta particularmente, donde la calcificación es más homogénea, más cerrada, y aquí como que se ha abierto un poco otro cambio acá, como un afinamiento. Esto, en la inversa, era laminar y tiene esta forma ahora. En fin, yo la verdad quiero decir que tengo 4 o 5 casos hechos, uno en coronario, y estoy permanentemente buscando una explicación macroscópica, digamos así, del efecto litotricial y no es fácil. Y los casos también fueron hechos con ultrasonido. No me voy a detener a mostrar este loop que es bastante largo. Pero lo que muestra el ultrasonido es que la descalcificación ha ocurrido y en ningún trayecto, estoy corriendo yo rápidamente, hay una calcificación 360 grados sin alguna abertura en algún lugar. Es decir, en ningún momento tengo lo que yo llamo una arandela. Como mucho tendría alguna herradura y eso va a permitir que los balones, y eventualmente si una usona esté en la continuación, se abran en y con una buena ganancia luminal. Y acá tenemos el long view de este caso, y acá arriba el long view de pre y post, y también hay algunos cambios sutiles. Por ejemplo, si uno mira este sector acá, y lo mira acá, es como que hay más penetración de ultrasonido distal, como que si este sector acá hubiese sufrido una fracturación. Lo mismo, esta otra parte de aquí y acá, acá parece que está como desdoblada, y lo mismo, mayor pasaje de ultrasonido distal. En fin, cambios sutiles, créanme que no es fácil esto distinguirlo, y no sé si se puede decir que esto tiene un efecto que podamos verlo en forma macroscópica, como decíamos. Lo que a mí realmente me llamó la atención en todos los casos que hemos hecho periféricos, ya le digo, son cuatro, cinco. Este es el caso que he mostrado, compartido con ustedes. Tiene una lesión severa, una lesión severa, 80, peri 80, entre 80 y 90, pongan el valor que ustedes quieran, pero es una infelación severa en un segmento enfermo. Y yo no recuerdo haber hecho una angioplastía partiendo de este punto, con esta severidad, con un balón de 6 milímetros en una única maniobra, y lograr este resultado. Este resultado, la verdad, que es excelente, sin lesión residual, sin disecciones, y no hay una obstrucción ni nada que nos pueda llamar la atención. Esta angioplastía, habitualmente, la hacemos pasando por 3 milímetros, o por 4 a 5, en fin, vamos haciendo secuencial para ir mejorando la luz del vaso, pero a mí lo que me llama la atención, y en todos los casos pasa esto, que uno tiene un resultado final que es realmente excelente, casi comparecido a un externo. Bueno, este es el balón con droga que se hizo a continuación, para finalizar, y hay una demostración de cómo el budito que hace, este producto. Bueno, esta es la presentación de mi caso, muchas gracias, y continúo con Francisco, y después, en todos los casos, hacemos alguna discusión. Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, Francisco Palacios, de la empresa Ciclotec, especialista de productos Shockwave. Te escuchamos, Francisco. Muchas gracias, doctor Grinfeld, voy a compartirles mi pantalla para poder comenzar, aprovechando el tiempo y agradeciendo el espacio que nos dan. ¿Todos pueden ver mi pantalla? Sí, sí, se ve bien. Perfecto, bueno, gracias por el tiempo, vamos a hablar de lo que es, justamente lo que presentó el doctor Pelaina, de Shockwave IBL, para comentarles lo que es el producto, es un dispositivo de litotrisia intravascular que lo que va a hacer es emitir ondas sonoras que van a fracturar el calcio localizados en las capas íntimas y medias arteriales. Es una indicación de calcificación moderada severa, que ya cuenta hoy en día con Comunidad Europea y FDA, como ustedes lo pueden ver acá. Les voy a relatar rápidamente esta animación, que es cómo se utiliza el dispositivo. Ustedes pueden ver que tiene marcas proximales y distales radiopacas en el balón que tiene en su extremo distal. Y es muy sencillo de usar, realmente se insufla cuatro atmósferas en el sitio target, en la lesión que nosotros queremos tratar. ¿Para qué se insufla cuatro atmósferas? Para tratar de anclar el dispositivo, ¿sí? Y que se fije a donde nosotros queremos tratar. Y a partir de ahí es donde comienza realmente la terapia de IBL. IBL va a comenzar la terapia cuando el médico apriete el botón pulsador, fíjense aquí la consola, el cable, el conector y el catéter, simplemente es eso las tres partes del sistema. Y una vez que el pulso eléctrico llega a los emisores, sale de ellos y el balón que previamente estaba insuflado con 50% de contraste y 50% de solución salina, se van a producir burbujas de cavitación, las cuales al implosionar van a generar una onda sónica que va a atravesar el calcio, va a fracturar el calcio intimal, como ustedes lo pueden ver acá. Y no solamente eso, sino que es la característica diferencial de Shockwave, va a fracturar el calcio localizado en la túnica media, ¿sí? Volviéndole la complacencia arterial. Fíjense aquí, como tenemos la posibilidad de ver el signo bajo fluoroscopía, el balón va a ir perdiendo esa cintura, esa impronta que le impone el calcio y a medida de que las ondas van fracturando, el calcio va cediendo terreno y justamente la finalización del proceso de preparación de placa es el mismo balón que se llevó a 4 atmósferas, llevarlo a 6. Fíjense que no hay daño de lo que es el tejido de la íntima y esto es lo que ustedes pueden ver, la consola, ¿sí? Una consola recargable, muy pequeña, muy práctica. La conexión con el catéter es magnética y aquí está en resumen los cuatro pasos para la utilización, ¿sí? Llegamos al sitio de lesión, vamos a insuflar a 4 atmósferas, vamos a comenzar la terapia de IBL, ¿sí? Estas burbujas implosionan, expanden rápidamente la onda sónica que atraviesa y fractura el calcio y esto es un dato no menor. La fractura y la fuerza de impacto es de 50 atmósferas, ¿sí? Tenemos un dispositivo que hay que insuflarlo como máximo a 6 atmósferas, pero la terapia, el efecto que da al calcio y con la fuerza de las fracturas es equivalente a 50 atmósferas. Y como les comentaba, como último paso, el balón, que en el primer paso se llevó a 4 atmósferas, se lleva a 6 para aprovechar la ganancia luminal. Les muestro rápidamente lo que son las características y los beneficios que tiene este dispositivo. Es compatible con guía 014, los dos dispositivos periféricos, el M5 y el S4, es over the wire, ¿sí? Necesitan guías de 300. Es una terapia selectiva porque va a fracturar el calcio, no va a tener incidencia y no va a tener daño en el tejido sano. Atraviesa y llega al calcio profundo, al calcio medial. Y algo muy importante es que fractura el calcio, ¿sí? No hay pulverización de calcio, no permite o disminuye drásticamente las probabilidades de slow o no reflow distal. Como les comentaba, se insufla a bajas atmósferas, lo que también reduce las posibilidades de daño arterial como disección o perforación. Y en lo que es el tratamiento de bifurcaciones, en el territorio que estamos hablando y la jornada que hoy nos une en lo que sería más común una femoral superficial y profunda, permite la protección del vaso lateral al que se está tratando. Este es el dispositivo M5, como ustedes pueden ver aquí. Tiene 5 emisores, lo veíamos en el caso que presentó el doctor Telayn. La distancia entre estos 5 emisores es de 1 centímetro y tiene 300 pulsos de entrega, ¿sí? Permite 300 pulsos de entrega. Estos 300 pulsos se dividen en 10 ciclos de 30 pulsos cada uno y el operador tiene la libertad de administrarlos como él considere. Puede entregar los 30 directamente o puede administrarlos en menor cantidad. Los diámetros disponibles de 3.5 a 7 milímetros y solamente los dos diámetros mayores son compatibles con 7 French, siendo compatibles el resto con 6 French y un perfil de cruce aceptable, un promedio de 0.62, teniendo en cuenta que tenemos 5 emisores de elitotricidad dentro del dispositivo. El otro dispositivo periférico, también over the wire, es el S4. Tiene diámetros de 2.5 a 4 milímetros y este tiene una entrega de 160 pulsos. Estos 160 pulsos van a estar divididos en 8 ciclos de 20, ¿sí? Compatible con 5 French en su totalidad y también obviamente 0.14 de 300 milímetros. Y esta es la data clínica que respalda a los dispositivos, ¿sí? La parte coronaria, obviamente, también está disponible en la parte coronaria, pero en lo que es específicamente la parte periférica están los tres trabajos, siendo el último del PAD-3 con una población de 384 pacientes y el S4 está respaldado por el BTK Disrupt y apoyado por un respaldo de 101 pacientes presentados en LINC de este año. A modo de resumen, aquí tenemos los dos dispositivos periféricos, ¿sí? Con su cantidad de emisores, la cantidad de emisores que tiene cada uno, los pulsos, los sistemas de guías compatibles, los franchajes y las atmósferas. Entonces, fíjense que esto es común para los dos, la terapia se da a 4 atmósferas, el nominal del dispositivo que estemos utilizando se logra a 6 atmósferas y estamos en presencia de balones semicomplacientes que tienen un límite de 10 atmósferas, ¿sí? Es importante destacar de que es un dispositivo de litotricia y no es un balón. El balón se utiliza para anclar el dispositivo y emitir la terapia. Lo que ustedes pueden ver acá es todo el size chart que tenemos presente y disponible para el tratamiento de la patología. A modo de mensaje, justamente les quiero dejar esto. No es un balón, es un sistema de litotricia, como les comentaba. Permite la protección del vaso lateral en lesiones de bifurcación. Fractura el calcio, no lo pulveriza, evitando el slow reflow. Y fue superior, demostró ser superior en la preparación del vaso a lo que es el balón convencional en el PAD3, 384 pacientes con, por ejemplo, una reducción del 80% de la aparición de disecciones mayores, una reducción del 75% en la necesidad de post-dilatación y una disminución del 40% en la presión entregada al vaso enfermo. A partir de ahí, se pueden hacer algunas conjeturas de disminución de disección, disminución de perforaciones y demás. Y algo muy importante, que es que al ser una terapia, es un dispositivo con un balón distal, es para ustedes, los operadores, con experiencia, representa una curva de aprendizaje corta, debido a que es un procedimiento al que están habituados con una angioplastia convencional. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias Francisco. Bueno, al finalizar este primer módulo con los dos casos, vamos a pasar a discusión con un panel muy importante que tenemos. Muchas gracias a todos por su tiempo. El doctor Alejandro Álvarez Iorio, el doctor Carlos Fernández Pereira, la doctora Viviana Rubilar, el doctor Pedro Sangronis. Alejandro, si querés empezar con algún comentario, alguna pregunta. Sí, bueno, primero y principal, gracias por la invitación. Segundo, excelentes demostraciones y excelentes presentaciones de dos dispositivos de modificación de placa. Uno que, con respecto al caso de Juan Manuel, él se veía así como escéptico de ver cambios macroscópicos, pero fue muy claro el Aibus. Nosotros tenemos experiencia en coronario y en arcos de 360 y también recientemente hace 48 horas en bodoques de calcio en la femoral común y también con Aibus que vemos cómo esas ondas de vapor que aumentan terriblemente las atmósferas que puede dar un balón hacen el cracking incluso del arco que lo pude ver y también en este caso que mostró Juan Manuel se veían las fracturas del calcio aunque no sean arcos completos. Y eso es lo que uno busca, es decir, transformar una placa dura en una placa blanda y con un excelente resultado como tuvo Juan Manuel. Es un precioso dispositivo de modificación de placa y de transformar placas muy duras en soft. Incluso nosotros usamos una paciente que tenía mal runoff justamente para no usar algún dispositivo que pueda crear microembolias. Respecto al caso de Ana, me encantó porque claro, yo creo que esa tecnología de modificación de placa que encima tiene la ventaja aspirativa es para modificar, para extraer y para facilitar los sistemas de ilusión de drogas. No tengo experiencia, pero me acuerdo cuando en 2003-2002 empezamos en las coronarias con el aterótomo de Simpson que quedó en desuso porque era bárbaro que sacaba la placa pero microembolizaba. Entonces, mi pregunta es, son dos respecto a este interesante dispositivo. Una es, Alejandro y Ana, ¿no? A los dos. Usan, porque el problema es en aquellos que tengan isquemia crítica con mucha pérdida de sustancia, la poca microembolización que pueda haber no empeoraría el estado clínico del paciente. ¿Se utiliza filtro para proteger? ¿Cuál es la experiencia de ustedes? O digamos, ¿qué tendríamos que hacer para proteger de la microembolización? ¿O en qué casos no lo usarían? Mira, yo te cuento de mi experiencia. En general, yo filtro, no usé nunca con este dispositivo. Creo que la clave es en el avance muy despacio y en no entusiasmarse en avanzar y tomarse tiempo para retroceder y aspirar activamente que eso te reduce el riesgo de embolización. Y ayer hice un infrapatelar que llegué hasta la plantar lateral en un paciente con una transmeta que no cerraba la herida y recuperó, primero, por el flujo de forma significativa porque tenía mucho calcio a nivel de la plantar común, incluso la plantar lateral, la plantar medial, perdón, porque terminé haciendo el arco con la tarsal y el arco profundo, en realidad, con la tarsal. Y la embolización, en ese caso, que por ahí el riesgo era un poco mayor, no hubo. La verdad es que la técnica de ir despacio y aspirando evita eso. Ahora, 100% te puedo asegurar que haya microembolización, pero la realidad es que en esos pacientes que están con higemia crítica y con alto riesgo de amputación, todo lo que hagas para devolverle el flujo y la compliance al vaso lo más que puedas, para mí le suma muchísimo. Sí, yo te lo he preguntado porque cuando hubo una experiencia con balón con droga, hubo un balón con droga que el carrier microembolizaba y fue peor la experiencia con balón con droga y con balón con vención, justamente por microembolizar en pacientes con necrosis estética. Pedro, ¿cuál es la pregunta? Sí, en realidad eso habría que verlo en particular. Yo creo que la evaluación de la amputación por la embolización de droga o de lo que sea es difícil cuando vos no estás comparando no solo la encioplasia, sino el tratamiento de la úlcera y cómo es el seguimiento de ese paciente para decir que aumentó la amputación o no. Para mí está abierto, de hecho, Cazzano publicó otro estudio ahora. Es muy difícil homogeneizar que el tratamiento, incluso posangioplasia, sea igual en todos lados y eso no justifique el riesgo de amputación. Es muy difícil comparar cabeza a cabeza todos los centros trabajen de la misma forma. En eso para mí es súper discutible. No es que digo que no puede ser, pero digo que no sé si estamos evaluando las mismas cosas. Para agregar a lo que dice Ana, simplemente un dato, en los estudios que tenemos hecho, yo no lo presenté acá, pero hay otro que por ahí, si les interesa, se los puedo mandar. La tasa de embolización distal es de 1.4 con este dispositivo. Es bastante baja. En ese estudio, por ejemplo, que es sobre aproximadamente 200 pacientes, en el 25% se utilizó filtro y en el 75% no se utilizó filtro. Y la tasa de embolización distal fue del 1.4. Pero bueno, remarcar que lo más importante para nosotros es la técnica. La técnica de ir despacio, no embalarse cuando por ahí tenés el camino libre. Y bueno, ir despacio, avanzando y retrocediendo un poquito para darle tiempo a la aspiración. Y cuando uno vuelve con el dispositivo, retrocede en modo Rex, ir también bien despacio para ir absorbiendo lo que pueda haber quedado por ahí. Y algo que habían preguntado, bueno, la técnica que nosotros recomendamos es dos pasadas con cuchillas cerradas y dos pasadas con cuchillas abiertas para un óptimo efecto. Bueno, muchas gracias. Carlos, ¿algún comentario o pregunta? Sí, que es muy interesante. Felicitaciones a Ana y a Juan Manuel. Quería preguntarle a Ana si justamente este hecho de hacer una cierta forma de como de aspirar estos trombos o el mecanismo que tiene el chest stream, ¿no podría ser también de utilidad o qué utilidad le ve a las lesiones como la que mostró ella que probablemente haya sido una oclusión reciente, pero muchas veces los pacientes llegan ni siquiera dentro de la semana, vienen entre los 15 días y un mes y tienen los trombos muy organizados. ¿Qué referencia nos podría dar la utilidad del chest stream en este caso? Y para Juan Manuel, quería hacer una pregunta específica a nivel coronario con la litotricia. Muchas veces tenemos que continuar dilatando post-litotricia con balones a más atmósferas y qué consideración tiene en cuanto a la insuflación y a la precisión que le da a la insuflación si pudiera en aquellas lesiones que no están totalmente dilatadas con la litotricia. Muchas gracias por la invitación, es muy interesante con las nuevas técnicas que disponemos. Juan Manuel, ¿querés empezar vos? Bueno, gracias. Las damas primeros. No, no, dale, se establece. Bueno, yo creo que si nosotros tomamos en coronarios o en periféricos situaciones anatómicas y hablamos de oclusión total crónica, si hablamos de tortuosidad, si hablamos de bifurcación, si hablamos de tronco coronario izquierdo, si hablamos de lesiones hostiales y eso es lo que nos damos a la comunidad que es importante. Y si a todos esos lugares le agregamos calcio y trombo, estamos en el límite de intervencionismo cardiovascular, endovascular. Entonces me parece que todo lo que se puede hacer la ciencia y las empresas en dispositivos para ayudarnos a resolver estos problemas, calcio y trombo, será en una mejoría de las intervenciones y de nuestros resultados y por ende un beneficio a los pacientes. Pero creo que ahí se resume el porqué de esta, en mi opinión, perdón, el porqué de la importancia de estos dispositivos. Yo, Carlos, con respecto a experiencia en coronario, es un solo caso y en los periferios que he hecho, la verdad que la satisfacción que tengo es enorme porque, como dije, nunca vi pasar de una lesión crítica o severa con un balón de 6 milímetros en la femoral superficial y que no produzca ninguna disección, ninguna ruptura, absolutamente, y todos los casos quedan igual. Entonces, estoy absolutamente ceñido a las indicaciones, a las introducciones of on labor. No he hecho y no he necesitado realizar dilataciones de mayor presión, etcétera, etcétera, porque el meganismo que ya ha sido explicado por Francisco demuestra claramente que es imposible que un balón te llegue a 50 atmósferas. Así que, distinto sería si uno puede ir con un balón de otro diámetro, que es otro tema. Lo que más habla de la saltería en términos generales, es un principio también que conocemos todos, es cuanto más agresivo es la relación balón-vaso, no presión-vaso. Ahora bien, ojo que uno puede penalizar exagerando la relación balón-vaso, ¿no? Esto ya es viejo y conocido por todos nosotros. Esto es lo que tengo para contestarle. Gracias. Yo quisiera agregar un comentario a esto que acaba de decir el doctor Telaina con respecto a la relación, a la elección. La relación con respecto al tamaño del vaso en periférico para Shockwave es un oversizing de un 10%. Es 1 a 1 en coronario y 1 a 1.1 en periférico. Y esa elección de ese oversizing en el PAD 2 que es el segundo trabajo publicado demostró una permeabilidad de más del 90% al año de seguimiento. Esa es la recomendación que nosotros hacemos, hacer un oversizing de un 10% al momento de hacer el tratamiento y un overlap de un centímetro. Bueno, un comentario un poco también lo que comentó Juan Manuel y Francisco también. Yo creo que los dispositivos que ayudan a modificar la placa van a hacer un cambio en la evolución sobre todo de las angioplasias periféricas. Y un punto a destacar incluso con el shockwave que no es un aterótomo pero que la función es modificar la placa también es reducir la necesidad de balones de alta presión y de barotrauma. mejorarle la compliance al base. Y específicamente para la pregunta de Carlos sí, me parece que sobre todo en la segunda angioplasia que fue la más compleja este dispositivo sumó muchísimo en el riesgo de embolia por trombo incluso no solo por calcio porque probablemente todo el segmento que estuviera en el medio de la oclusión distante que la proximal haya sido trombo organizado y este dispositivo en particular ayudó sustancialmente a evitar una complicación y un muy buen resultado de la angioplasia. La realidad es que si uno piensa en este tipo de dispositivos por ahí no es la elección en la segunda angioplasia. No trata por lo menos cuando está con los primeros casos de tratar esa ese tipo de oclusión o ese tipo de lesiones pero la verdad que el resultado la resolución fue excelente. Muchas gracias en honor al tiempo Pedro y Vivian si están de acuerdo pasamos al segundo módulo y vamos con sus preguntas y comentarios después ¿está bien? Martín bueno estamos un poquito atrasados así que vamos a tratar de recuperar un poquito el tiempo el segundo módulo se va a basar principalmente en lo que son las oclusiones totales crónicas y sitios de flexión vamos a empezar con el doctor Claudio Sigalini que nos va a tratar de mostrar un caso relacionado a un dispositivo de obvianza Claudio ¿cómo te va? ¿qué tal? bueno buenas tardes a todos muchas gracias al casi por la invitación realmente es un verdadero placer estar en esta reunión voy a ir rápidamente a compartir pantalla y les voy a mostrar mi caso no es justamente territorio femoropoplitio ya que no tengo ninguno hecho con territorio femoropoplitio pero creo que el caso va a demostrar un poco la utilidad de lo que es este catéter que tiene la particularidad de tener una especie de mallado metálico y una punta verdaderamente atraumática con un sistema de rotación proximal que realmente es muy útil para intentar recanalizaciones por vía endoluminal tratando de evitar ir subintimal el caso que les voy a mostrar es de un paciente de 68 años pan vascular con enfermedad coronaria enfermedad carotidia diabético fumador activo hipertenso y lipidémico que presenta una claudicación de inicio bastante súbito muy invalidante a menos de 100 metros y también tiene una lesión dulcerada del quinto dedo tenía el antecedente de una angioplastia previa en territorio fémuro popliteo de esa misma pierna la pierna el miembro inferior izquierdo con implante de stent y tenía así un casi un severo deterioro de la función renal con útiles de 30 mililitros minuto fuimos directamente a esa pierna por acceso anterógrado con función eco guiada ingresamos con una guía stiff hidrofílica para sostener el introductor que penetró a una arteria femoral superficial completamente ocluida se ve algo de enfermedad en femoral común y también en el ostium de femoral profunda femoral superficial completamente ocluida por aquí van a ver el stent que está completamente ocluido gloplitea también completamente ocluida se ve algo de recanalización acá algo muy finito a nivel de P3 below the knee está bastante bien tiene una tibial anterior que está permeable llega hasta el pie aunque tiene enfermedad difusa la tibial posterior tapada y recanaliza distalmente lo mismo pasa con la peronea muy poco flujo a nivel del pie y lo que hicimos acá van a tener que prestar atención con la imagen es ir directamente con el Viance fíjense que el Viance no tiene ni siquiera guía en el cuerpo y está avanzando sobre el trayecto de la femoral superficial este es un dispositivo que hay que avanzar lentamente y girando y realmente la estrategia era avanzar este dispositivo y tratar de entrar directamente al stent era uno de los primeros casos que usábamos y usamos en realidad un dispositivo que es el Flex que no es el justamente es el recomendado para usar vilar de D pero en este caso nos resultó muy útil y pudimos entrar directamente al stent con el catéter giramos para ver efectivamente si estábamos dentro del stent pudimos avanzar hasta que nuevamente chocó el catéter contra la malla del stent y ahí avanzamos con cuerda y loop se pudo así cruzar completamente el stent y una vez cruzado el stent avanzamos nuevamente el biens que recuperó rápidamente el lumen avanzamos guía hacia tibial posterior y para recuperar el flujo hicimos angioplastia al territorio femoropoplitio una vez hecho esto nuevamente con el bias empezamos a trabajar fíjense que está avanzando el catéter sin guía distal la guía está puesta a proximal nada más que para darle soporte y fíjense como penetra y navega muy bien no es un catéter que deba usarse en las curvas por eso ya en la curva volvimos a avanzar guía fuimos subintimal en este caso apoyado por el por el BIANS puedo trabajar plantar común plantar lateral avanzando el BIANS nuevamente sin guía tratando de recuperar el lumen la estrategia de acá es avanzar un poco el BIANS y ir probando con la guía a ver si estamos realmente en el lumen finalmente la guía puede dar vuelta el arco y esto es solamente para dar una muestra de la navegabilidad del catéter que fíjense como se lo puede avanzar y dar completamente la vuelta al arco y subir por la pedia terminamos con una angioplastia con balón 2.5 y 3.0 en tibial posterior y este ya es el resultado final del procedimiento paciente ya lleva unos meses del procedimiento tiene una muy buena evolución clínica y la úlcera del dedo está cicatrizando todavía no está curada completamente pero está en vías de resolución muchas gracias muchas gracias la verdad que si alguien no había visto lo que era una recanalización punta a punta vos la mostraste dando hasta la vuelta ahora de parte de Metronix Sabrina nos va a hablar un poquito del dispositivo bueno buenas tardes buenas tardes a todos gracias al colegio por el espacio y gracias doctor Cigarini por ejemplificarlo también el dispositivo yo les voy a presentar brevemente dos dispositivos que se usan para como método endovascular para el tratamiento de las opuluciones totales clónicas en las arterias periféricas uno de los dispositivos es el perdón voy a avanzar es el catéter de cruzamiento Viance que está diseñado para entregar de forma segura y rápida la guía a través de la luz verdadera utilizando finura en lugar de fuerza para poder llegar tiene una punta traumática de bajo perfil el dispositivo permanece dentro del lumen verdadero lo que permite más opciones de tratamiento en los casos que el dispositivo llega al espacio subíntimo se crea un canal muy pequeño lo que ayuda a facilitar una reentrada fiable muestro brevemente un video el sistema de software de wire es compatible con guía 014 y como comentó el doctor Sigalini el dispositivo tiene un mango de torsión que permite girar en sentido horario o antivario si ofrece algún tipo de resistencia a la torsión resbala y emite un chasquido audible y táctil aquí está vemos que está avanzando y ahí va llegando a medida que ofrezca algún tipo de resistencia pueden girar a horario o antihorario brevemente viene en dos configuraciones flexible below the knee y estándar para abajo de la rodilla para arriba de la rodilla perdón tiene una extensión de trabajo de 150 centímetros el material de la punta es de acero inoxidable y es compatible con introductor de 5 fengs el siguiente dispositivo que le queremos compartir es el sistema de reentrada Gentil que tiene justamente el objetivo de reentrar en la luz verdadera de forma subintimal este dispositivo consta de una guía y un catéter lo que permite al operador dirigir confiablemente al lumen perdón confiablemente al lumen verdadero del canal subintimo por encima o por abajo de la rodilla acá también tenemos un breve video ahí va avanzando el catéter la forma única plana del catéter se autorienta en el espacio subintimo ayudando a permitir el reingreso sin depender completamente de la visualización cuando está inflado el balón se molda dentro de la región subintimal de modo que su lado plano queda directamente hacia la luz verdadera y el otro lado queda en la dirección opuesta al lumen se avanza luego con una guía con punta biselada que saldrá por entremedio de las dos marcas radiopacas del balón una vez atravesada la lesión y asegurarse de que realmente están en la luz verdadera se intercambia la guía del sistema ENTIR por una guía convencional para poder continuar con el procedimiento este dispositivo también viene en dos configuraciones para arriba y para abajo de la rodilla en cuanto al catéter y la guía viene del formato flexible estándar o estilo bueno muchas gracias gracias Sabrina vamos a seguir un poquito en honor del tiempo el doctor Martín Bodoira casos relacionados a estén dedicados Martín como te va buenas tardes puedes compartir pantalla cuando quieras ¿qué tal? buenas tardes saludos a todos ahí le comparto la pantalla muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estos casos que nos nos tocaron tratar en enfermedad de la arteria poplitea utilizando estén dedicados que les paso rápidamente el primer caso van a ser dos el primero será el caso de un paciente de 79 años con múltiples factores de riesgo con antecedentes de angioplastia ilíaca bilateral que nos consulta derivado por el cirujano vascular por claudicación a menos de 100 metros con ausencia de pulsos popliteos y distales sin presencia de pulsos femorales y el nombre que informaba exclusión de ambas artiras femorales superficiales pues lo envía al cirujano para que le hagamos la enferrafía la enferrafía tenía lo siguiente las arterias ilíacas estaban conservadas los esténes estaban permeables sin ningún problema del lado derecho el sector próximo de la femorale superficial estaba sano hacia ahí tal empezaba a haber algo de enfermedad una placa una placa muy severa y calcificada casi a nivel del hunter con los lechos de estales respetados del lado izquierdo la estereo era diferente estaba excluida de la femorale superficial en el origen se recanalizaba por circulación desde la profunda en su segmento destal y a nivel inframaterial tenía excluida poco del origen la tibial anterior acordamos el tratamiento endovascular de la pierna derecha y el tratamiento quirúrgico de la pierna izquierda y eso fue lo que hicimos tratamos con balón y balón liberador de droga esa lesión tan severa que tenía que terminó colocándose estén aunque no es lo deseable pero por una imagen de disección oclusiva terminamos colocando un estén convencional autoexpandible de nitinol de femorale superficial que no era un sitio de flexión el paciente no evoluciona bien rápidamente vuelve a claudicar ante el tratamiento de la otra pierna no vuelve a consultar y tenía rápidamente antes de los dos meses esta retenosis focal muy severa que tuvimos que retratar en este caso sí con un balón lutón y exciperador de droga con un muy buen resultado y el paciente siguió su curso hacia la cirugía de la pierna izquierda si opera la pierna izquierda el cirujano le hace un bypass femoroporbitio suprapaterial izquierdo con prótesis y el paciente se reingresa otra vez rápidamente al mes de la cirugía con isquemia aguda de la pierna es llevado a la cirugía para hacerle una trombectomía con Fogarty y nosotros le hacemos la enferografía a continuación después del Fogarty y nos encontramos con la siguiente el bypass se había podido recanalizar pero tenía una obstrucción muy severa a nivel de la anastomosis y toda enfermedad de la apoclita con tromborresival sacan la foto porque ya lo van a ver mejor la lesión severa de la anastomosis y todo tromborresidual a nivel de la apoclita que no hubiera podido ser resuelto encaramos la angioplastia con un acceso contralateral con una vaina de esteration cruzamos la lesión cruzamos la lesión que fue bastante sencillo de cruzar la predilatamos con balón y persistía la lesión no resuelta de la anastomosis y mucho trombo adherido a la pared todavía de la apoclita situación en la que decidimos colocar un estén y elegimos colocar un estén de flexión producto de la lesión que había quedado y en el sitio donde había quedado entonces colocamos dos estén dedicados para el sitio de flexión en todo ese territorio con un buen resultado ahí siempre la decisión de colocar en ese territorio estén es delicada y uno en todas las veces que pueda lo va a evitar pero nos gusta este dispositivo porque nos permite un delivery muy controlado y muy amigable ustedes saben que todas las bondades de este tipo de estén uno las puede perder si el deployment no es exacto y no es preciso si uno lo acorta el estén en el deployment o peor si lo alarga toda su capacidad de flexión de fuerza radial y de no acodamiento y resistencia a la fractura las pierde por completo y el delivery tan controlado que tiene este estén nos permitió ser muy precisos y sobre todo en la zona de la anastomosis que era el lugar donde había una placa resistente donde probablemente la sutura de la anastomosis estuviera jugando un papel importante ahí y la verdad que si nos quedaba el estén elongado en ese lugar el resultado no hubiera sido el esperado y la verdad que por suerte no fue así y quedamos muy contentos con el resultado y el paciente lleva un año de seguimiento sin ningún problema pocas semanas después o menos de un mes después de este paciente nos llega un segundo caso muy similar un paciente de 73 años también con factores de riesgo con antecedentes de un de un estén colocado en la poplite un viabán por un aneurisma popliteo cursando su convalescencia de COVID un mes después de la infección por COVID ingresa como ven ahí con el pie isquémico con ausencia de pulsos popliteos y distales lo llevamos a la sala y encontramos nos encontramos con esto la femoral superficial completamente trombosada un trombo enorme móvil en ese sector la estrategia fue un abordaje anterogrado cruzamos con una cuerda que solemos usar para ejemplo esta periférica con una coma 18 abordamos el lecho distal de la poplite y vemos que el lecho distal estaba conservada y bajamos un catetal multipropósito a través de gran y podemos comprobar que no había emboli de estal lo que ya nos dejó bastante más tranquilos entonces fuimos a aspirar todo ese material trombótico con un catéter Rotarex todo alrededor de la femoral superficial incluso por dentro del viamán sin ningún problema navegó por ese sector la verdad que sin inconvenientes y quedamos con esta imagen residual mucho trombo de viva de la pared algo de trombo todavía por dentro del estel indudablemente no había otra forma de resolver lo que colocar donde no estén ahí así que nuevamente decidimos colocar donde estén lighten cubriendo todo el viamán previamente colocado desde la parte hipoclite intrapatelar cubriendo todo ese sector con un resultado realmente para nosotros satisfactorio evitando la embolia distal que el paciente pudo irse de alta a las 48 horas sin ningún problema nuevamente para mí el comentario más importante cuando uno decide utilizar estos dispositivos en este sector particularmente seguramente es porque no queda otra opción y agotó todos los recursos para no poder poner metal en este lugar un hacer muy preciso y muy dedicado al momento de la colocación justamente para que el estén no quede ni muy corto ni muy largo que puede suceder entonces es clave la forma de liberación y el tiempo que uno se toma cuando lo libera porque puede perder en esa maniobra todas las bondades de este dispositivo así que en estos casos que en realidad no fueron del todo convencionales sino que tuvimos que tratar de situaciones trombóticas y no es lo más habitual se pueden resolver contando con estos temas muchas gracias muchas gracias Martín la verdad que lo que voy a decir con respecto a tomarse el tiempo mayor que en otro tipo de situaciones en cuanto a la liberación de la estén en este tipo de casos es fundamental le vamos a pedir la palabra a Karina para que nos hable un poquito de los productos buenas tardes Karina bienvenida buenas tardes muchas gracias ahí voy a compartir ahí ven bien perfecto bueno aprovecho para agradecer al doctor Cisner y a la comisión del CASI por este espacio continuando con lo expuesto por el doctor Bodoira les comparto un producto de nuestro porfolio para el tratamiento de esta patología que es el balón Lutonix este balón está indicado para lesiones supra e infrapatelares está recubierto con paclitaxel con una fórmula ideal que asegura la transferencia rápida de la droga en la lesión este diseño limita la formación de escamas del fármaco lo que minimiza la pérdida del medicamento durante la manipulación y preparación protegiendo al paciente y al personal de salud en el estudio levanchu realizado en 476 pacientes al año demostró casi un 90% libre de TLR luego se comparó el estudio levanchu con el levanchu que a los 24 meses dando un resultado del 90.3% libre de TLR y cero muertes atribuidas al paclitaxel este balón con droga viene en las medidas de 4, 5 y 6 milímetros de diámetro que van de 40 a 150 milímetros de largo para ETK y de 2 a 4 milímetros de diámetro por 40 a 120 milímetros de largo para ETK nuestro producto estrella en este momento es el Stenleiften como lo nombró el doctor Godoira muchos de ustedes ya lo conocen y utilizaron y hemos obtenido muy buen feedback por parte de ustedes el Sten está probado por FDA para la arteria femoral superficial y la arteria pulpoplite su diseño es único helicoidal y soporta la flexión compresión y torsión este Sten viene en los diámetros de 5, 6 y 7 milímetros con longitudes de 20 a 200 tiene un sistema triaxial que evita el jumping se han realizado dos estudios que arrojaron buenos resultados uno fue el Resilient que se evaluó en la angioplastía con balón versus Sten a la arteria femoral superficial y a la arteria proximal poplitea y el ETAP donde se incluyó la arteria poplitea en sus tres segmentos como resumen está aprobado por la FDA para la pulpoplitea tiene un diseño helicoidal un despliegue preciso y simple y mayores opciones de longitud de tratamiento muchas gracias bueno vamos a entrar a la última etapa de este segundo módulo el doctor Fabio Muñoz nos va a presentar algunos casos relacionados a la utilización de cateteras o aporte Fabio Fabio está muteado ¿cómo te va? ah disculpa ¿cómo estás? ¿cómo estás? ahí estás compartiendo ya perfecto bueno en principio agradecerles la invitación y les voy a compartir un caso lo que me habían solicitado era un caso con la utilización de cateter de Fontaine voy a cambiar un poco la patología porque el caso es un caso venoso pero bueno va a servir para que vean la utilidad de este cateter es lo que hicimos fue una trombolisis dirigida por cateter es una paciente de 56 años que llegó que tiene antecedentes de una neumonía por COVID leve 15 días previos al inicio de los síntomas el 6 del 8 inicia con un dolor intenso con clínica en miembro inferior izquierdo con un dolor pélvico también asociado y el 10 del 8 consulta al hospital Fernández consulta principalmente por un dolor abdominal se le hizo en la guardia una angiotomografía en la tomografía se evidenció una compresión de la vena ilíaca izquierda un síndrome de Meitarner y por ecografía lo que se pudo ver es que la extensión del trombo llegaba hasta la vena poplita hacia la vena poplita izquierda en ese momento se inició antipobulación con enoxaparina un milgramo kilo cada 12 horas y se observó en la evolución una mejoría hasta las 36 horas posteriores acá les muestro la tomografía donde se ve con la flecha roja la aorta comprimiendo el origen de la vena ilíaca izquierda acá se puede ver en la reconstrucción también en su pasaje normal pero que en este caso está comprimiendo la vena ilíaca izquierda y trombosis de ahí hacia abajo lo que hicimos posteriormente por la evolución y por la cantidad de trombo que tenía en la tomografía también lo que pudimos ver en la anterior es que no había trombo por encima de la compresión por lo cual decidimos no colocar un filtro de vena cava hicimos con la paciente en decubito supino hicimos una ecografía evaluamos la vena poplitea que estaba libre de trombo acá les muestro una imagen no es este caso específico pero la imagen muestra cómo hicimos en su momento una punción por vía poplitea cómo identificamos la vena hacemos la compresión y posteriormente la punción hacemos una angiografía basal y ahí se puede ver el gran componente de trombo que tiene toda la vena femoral tanto la superficial como la profunda hay abundante circulación colateral y los vasos ilíacos venosos no se ven prácticamente así que accedimos con una cuerda hidrofílica aterumo y un catéter vertebral armamos el loop y ascendimos la región de la pelvis siempre nos genera un poquito más de trabajo y como ven en la tercera imagen se puede ver que cruzamos a la vena cava posteriormente hacemos un control certificamos que estamos en la cava y hacemos un cambio por cuerda el catéter que utilizamos es un fontaine estos catéteres son catéteres multiperforados uno de los detalles muy importantes es que hay que tratar de que la guía no se doble cuando uno va ascendiendo porque después se dificulta mucho poder ocluir bien a nivel distal la guía lo que va a hacer como muestra en este gráfico en blanco y negro es ocluir la porción distal del catéter y cuando hagamos presión para infundir va a salir por las múltiples perforaciones que tiene ese es el catéter que utilizamos esto fue el lunes pasado usamos un fontaine de 5 french con una longitud para infusión de 50 centímetros una longitud total del catéter de 135 y una vez que hicimos hacemos el intercambio por la cuerda sobre cuerda subimos el catéter y tiene en los extremos donde inician donde inicia y donde terminan las perforaciones tiene dos marcas radiopacas ahí se ven al inicio desde la con los 50 centímetros pudimos cubrir desde la vena poplitea hasta prácticamente la vena vena cava inferior una vez que colocamos el catéter retiramos la cuerda subimos la guía para ocluir el extremo distal del catéter y hacemos una infusión van a ver cómo se tiñe de a poco pero de forma pareja toda la vena tanto la femoral como la ilíaca hicimos una impregnación con trombolíticos hicimos 10 miligramos de RTPA y después de estos 10 miligramos llevamos a la paciente a una sala de recuperación nosotros tenemos una sala con monitores y con asistencia de enfermería ahí lo que hicimos fue continuar con una infusión en bomba de un miligramo kilo durante 8 horas y a las 6 de la tarde reingresamos a la paciente a la sala este es el control van a ver que hay una carga ahí en la primera imagen estamos retirando la guía en la segunda imagen hacemos el control se puede apreciar que la carga trombótica disminuyó bastante aunque todavía queda trombo a nivel de la punta del introductor y se ve toda esta imagen de falta de relleno a nivel de la femoral y la celíaca por lo que hicimos una tromboaspiración con un catéter coronario derecho ahí se puede ver en esa imagen el trombo que quedaba todavía residual si bien ese trombo ya tiene otras características por haber estado impregnado con el trombolítico y es muy fácil de ser retirado con la tromboaspiración después de hacer la tromboaspiración manual obtenemos esta imagen ya prácticamente no hay trombo en la vena ilíaca subimos un balón es un balón de 8 por 40 e hicimos la hicimos la angioplastia a nivel del sector de compresión acá tenemos el control ya retomando la permeabilidad de toda la vena ilíaca y posteriormente hicimos cruzamos con un catéter derecho si a la vena ilíaca contralateral la idea es hacer una un roadmap y marcar el sector donde vamos a implantar el estén usamos un estén auto expandible venoso de celda abierta una vez que hicimos la demarcación con el roadmap liberamos el estén y ahí pueden ver en la imagen de la derecha que impresiona que el estén estuviera bien expandido falta un sector quizás previo a la llegada de la cava cuando le hacemos el perfil se ve que hay una compresión bastante importante todavía por lo que decidimos hacer una post dilatación con balón ahí tenemos la post dilatación esta serie es larga disculpen es la post dilatación y ahora van a ver el control angiográfico en general le hacemos una rotacional para poder mirar los distintos perfiles y ahí vemos como después de haber trombo aspirado con el cateter guía pudimos lograr un flujo continuo hay algunos restos mínimos de trombo acá en la sustracción se ve mucho mejor si está permeable tiene un buen inflow y un outflow y el stent no quedó contra la pared de la vena acá acá lo vemos en una digital común certificamos siempre en en oblicuas para estar seguros de de la expansión correcta del stent bueno la paciente fue dada de alta a las 48 horas de la intervención va a continuar con clopidogrel sigue con la antipobulación por 6 meses por el evento trombótico y nosotros la tenemos en control en unos 7 días bueno muchas gracias 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 fabio antonio como te va antonio de bene antonio gusto bienvenido un placer que nos acompañes así que nos podés dar tu presentación respecto a los productos un poco relacionados al caso que nos presentó fabio correcto con contacto con contacto un segundo momento ¿Encontraste a Antonio ahí? ¿Compartí en pantalla? ¿Sí? A la doctora Viviana Rubilar, ¿cómo andas? Viviana, ¿cómo te va? A vos había levantado la mano, no sé si querés hacer algún comentario con respecto a esta segunda etapa mientras Antonio acomoda su computadora. A mí me habían quedado dudas, la verdad es que yo periférico no hago, más bien todo lo que es coronario y me había quedado dudas en Ana, no sé si está por ahí, porque vi que se usaba mucho a nivel, no sé qué experiencia hay en la vía infrapatelar, si hay experiencia, si se usa, si no se usa, porque es lo que me había quedado como duda. Y después en esta charla preguntarle a Claudio porque me llama mucho la atención el no usar ninguna guía para el dispositivo. Entonces, ¿cuáles son las principales complicaciones en este tipo de intervenciones? Que repito, no tengo demasiada experiencia, por eso me llama mucho más la atención, por el desconocimiento. Ana, no sé si estás por ahí. Sí, no te escuché, se me cortó el audio cuando... Relacionado a lo que presentaste vos, más que todo relacionado al territorio infrapatelar, te preguntaba, sí. Ah, qué experiencia, mira, infrapatelar hice uno solo, pero la verdad que excelente, se comportó muy bien el dispositivo y sin ninguna complicación y era un caso muy desafiante, que tenía un, digamos, el calcio era en una curva incluso y en arterias de calibre muy pequeño, porque era ya a nivel plantar incluso, y la verdad que el resultado fue excelente. Pero el primero que hice infrapatelar fue ese y fue ayer. Pero la verdad que la experiencia fue muy buena y el resultado también. Sí, después a Claudio preguntarle un poco el tema de estos dispositivos e ir un poco a ciegas. La tasa de complicación y qué otras complicaciones, ¿no? Con el miedo a perforación y sección, en fin. Yo, tasa de complicaciones, realmente no tengo estadísticas. Sí, sí es un dispositivo interesante, no es un verdadero catéter de soporte, es un catéter que tiene un kilómetro externo 0,38, es casi como una guía. Tiene una punta verdaderamente atraumática y que realmente tiene, sobre todo este dispositivo que usamos, que es el Flex, tiene una punta flexible, pero es raro porque tiene una punta flexible, pero igual penetra. Vos lo vas rotando, no tenés que ir empujando demasiado. El mismo sistema va buscando el microcanal. Digamos, esto es un dispositivo ideal para aquel que le gusta ir por vía endoluminal y no le gusta tanto ir subintimal. Y realmente no tiene límite de rotación. Digamos, si te sobra el rotazo, se traba, hay un clic que te hace, que lo sentís y lo sentís en la mano también. Es un dispositivo muy seguro. Y creo que realmente a mí me resulta una gran ayuda. A mí, en general, no me gusta ir tanto subintimal y me parece que este es un dispositivo sumamente útil. Y no creo, no veo, por lo menos no te puedo dar estadísticas, pero no veo que esté asociado a complicaciones serias. Me parece que al contrario, que es una herramienta sumamente útil. Bueno, muchas gracias. Antonio, ¿ya tenés la presentación? Realmente no, Diego. Estoy intentando. Bueno, seguimos, seguimos. Pedro Sangrones, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, colega? Muchas gracias por la invitación. Realmente una hermosa serie de casos desafiantes, espectacularmente resueltos y muy lindas presentaciones también de la gente de la industria. Ya que vi todos los casos, me gustaría retomar alguno. Uno fundamentalmente a ver, con esto, el territorio de la femoral superficial es súper desafiante y cada vez uno tiene más dispositivos para usar, más cosas para hacer. Y tres casos, o un caso, digo, lo pueden resolver tres médicos de manera diferente. Una de las preguntas sería, para Juan Manuel, si considerando la población tuya puntualmente, ¿en qué porcentaje de casos vos te parece que podría ser utilizado el shockwave? Y la segunda pregunta, a Claudio, que me pareció impactante la forma en que avanzaba a nivel del territorio femoral superficial hasta ingresar en el STEM, ya un poco lo describiste, pero después no me quedó claro la combinación con el avance a través de su intimal, porque después mostrabas a nivel infrapatelar el avance con el loop y el pasaje a través. Entonces, quería que me contaras un poquito de esa sensación. Bueno, te contesto yo, en primer lugar, gracias por la pregunta, Pedro. Te diría que está un poco enganchado con mi comentario que hice en la presentación. Como estamos empujando las fronteras y cada vez casos más complejos, uno debiera, al final de la jornada, ver qué queda de todos estos dispositivos en pie. Porque, en general, en cardiología intervencionista, uno ha visto a lo largo de los años que lo complejo no funciona y que lo simple es lo que funciona. Entonces, uno se adelantaría a decir que para lo que mostró, el dispositivo que mostró Claudio Sigalini, es muy simple, me parece que va a quedar. Y los otros casos, los otros dispositivos son un poco más complejos, pero bueno, es lo que lleva a la industria a desarrollar la situación de la grosera calcificación. Bueno, dado que cada vez tenemos pacientes más añosos, más pacientes diabéticos, más pacientes con insuficiencia renal crónica, que es una epidemia mundial, del mundo mundial, como se dice, yo creo que hay que tener estos dispositivos si uno va a iniciar un programa realmente serio, integral de intervenciones periféricas, donde estamos moviéndonos en este momento. ¿Cuánto? Y yo creo que el 30% al mínimo va a haber que ser utilizado algún dispositivo que te permita tratar calcificaciones groseras en vasos grandes, femorales, iríacas, y vasos más pequeños, debajo de las rodillas. Es el gran enemigo que tenemos, el calcio, sobre todo en miembros inferiores. Perfecto. ¿Se da bien? Sí, digamos, nada más un comentario, aprovechando lo que dijo Juan Manuel, de lo simple que es el dispositivo Viance. También yo quiero rescatar, porque sí he hecho unos casos con Shockwave, y realmente es un dispositivo muy simple, eso realmente es también para destacar, realmente te simplifica muchísimo el manejo de lesiones calcificadas. Y a mí realmente me sorprendió, nosotros hicimos tres casos, dos coronarios, uno periférico, y realmente la sensación es que realmente sirve, te parece extraño que con tan baja presión o lesión tan calcificada se da. Y un comentario, Juan, también tuvimos oportunidad de hacer en un par de casos ultrasonido intravascular, y yo lo que veo de distinto acá es, veo más fracturas en el calcio, Juan. Yo cuando hago aibus después de romper con balón, generalmente ves una o dos fracturas grandes, y acá después de hacer Shockwave lo que vi fueron múltiples fracturas. Nada más, me pareció. Hola, ahí estoy compartiendo con todo, no sé si lo ves. Bueno, respecto a lo otro que me comentabas, Pedro, ahí cuando ya empezamos a trabajar en tibial posterior, ya lo fuimos usando una mezcla de catetas de penetración y catetas de soporte. Este es un catéter que penetra muy bien, salvo cuando encontrás calcio o curvas. Entonces cuando encontramos una curva, ahí tuvimos que avanzar guía, tuvimos que ir subentimal, y por suerte el catéter nos sirvió después en plantar lateral para volver a la luz. Es eso, nada más. Si me permite una pequeña respuesta a lo de Claudio, yo también veo la fractura, Claudio. Lo que no puedo escindir, porque es imposible, dada la característica del dispositivo de IBL, es que yo estoy haciendo litotricia y balón a la vez. Entonces lo que yo estoy viendo después con imagenología hacia ultrasonido o alguna otra, ese es el resultado de esta combinación. Entonces yo no puedo saber, pero por el absurdo, si se me permite ese término, uno ve, por eso quise hincapié en eso, uno ve el resultado de la geoplastía en femoral superficial en mi caso, y la verdad que eso no se logra si no es con algo que adjunge al balón y eso es la litotricia. Muchas gracias ahí, Antonio, ahí tenés la presentación, querés poner el modo presentación en PowerPoint y te escuchamos. Bueno, en principio, perdón por toda la dificultad, y agradecer enormemente al CASI por esta invitación a las segundas jornadas y el tema que nos convoca, patología vascular de los inferiores. Yo soy especialista en productos para la firma de Vene. De Vene tiene 35 años de trayectoria evolucional y existiendo en el mercado de la salud argentina. Comercializamos equipos y productos médicos de alta necesidad, enfocando una serie de cardiología y radiología internacionalista. En esta última década hemos crecido de forma exponencial, pudiendo aportar servicios en los usuarios de salud. De Vene es portadora de tres multinacionales. Una de ellas es Meri-Belliquel, que nos ofrece dos altas partidas para tratar el campo de rotina. Una es el catéter de soporte Sur-Gos, que nos permite cruzar las enos totales. Tiene tres marcadores en el platillo para confirmar la posición del catéter y el tamaño de la nación. Tiene una cobertura hidrofílica de 40 centímetros, una punta cómica que facilita el cruce. La compatibilidad con las aras de 10 de 0, 14, 0, 18 y 135. Tienen distintos largos, de acuerdo a los que queramos hacer, 63 centímetros, 90 centímetros, 135 centímetros y 150 centímetros. Sus tamaños son 4 y 5 frentes. El otro sistema que bien habló el doctor Padre Muniz es el catéter de la infusión montaña. Es un catéter perforado, que nos permite administrar medicación, drogas, cualquier tipo de solución, a través de las múltiples respiraciones. Y se puede hacer por infusión continua, por geninia, o por las pistolas que se están mostrando, donde el profesional va a ser una infusión más controlada de la que quiere inyectar. También vienen los tamaños, 4 frentes y 5 frentes. Bueno, gracias por la atención. Disculpa por la molestia. Este es nuestro contacto. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Antonio. ¿Algún comentario de uno de los panelistas sobre los casos o sobre los productos? Sí, realmente esta segunda sesión fantástica, ¿no? El caso del doctor Sigalini, tremendo. Una clara demostración del BIANS, que es tremendo lo que logró, muy didáctico en la demostración del producto, cómo funciona, y excelentemente resuelto el caso. Y la no necesidad, con la gran cantidad de materiales que tenemos, de no usar el ENTIR, pero saber que lo tenemos, si estamos en falso y no podemos volver a la luz verdadera, tremendo. Y el otro caso, el segundo caso me encantó. En el primero hubo un fracaso al lado derecho, probablemente había una lesión dura que no fue suficientemente modificada, el esténcer restenosó, trombosó, y después pusieron el Lifestim, que incluso en el otro lado, cuando aspiran con Rotarex, me llama la atención cómo contiene el trombo, ¿no? Porque nosotros hemos usado mucho Rotarex, pero cuando usamos estén dedicados para zona de flexión, protuye mucho el trombo, y preferimos usar estén flexibles, y medio seneparina y cubiertos. Pero ahí vi otra, el Lifestim, que realmente contuvo muy bien el resto trombótico. Yo prefiero que sea forrado para zona de flexión. Y el otro caso, también la fármaco, el catéter es interesantísimo para la fármaco trombectinia, pero estamos usando Cabeza en Vena, justamente en vez de Rotarex, el, ¿cómo se llama? El Aspirex, y que te evitas darle trombolíticos al paciente, por el riesgo de sangrado, el riesgo, nada más que son pacientes muy jóvenes, y realmente tenés una aspiración mecánica del trombo perfecto. Ponemos por ser nuestras primeras experiencias filtros para, porque si bien te actúa de filtro el propio Turner, podés llegar a embolizar, y tenemos la suerte de tener Ibus, que creo que en Vena es bárbaro, si bien con lo rotacional podés ver si está expandido o no, pero podés optimizar muy bien el estén en Vena. Pero felicito, muy didáctico, y realmente aprendimos mucho, felicito la sesión. Muchas gracias, Ale. ¿Algún otro comentario del panel? Martín. La verdad, muy interesante. Yo creo que siempre el territorio periférico para nosotros es un desafío, y quizás el hecho de tenerle un poco de menos temor, digamos, a las complicaciones, y acompañado por todo el desarrollo de dispositivos como hemos visto en esta sesión, hace que quizás la pregunta sea ¿cuál es el límite del tratamiento endovascular? Y yo creo que es muy lejano, ¿no? Así que la verdad que la sesión me pareció sumamente importante. Felicitaciones a todos los expositores, los panelistas, y a las empresas por acompañarnos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Los saludo. Muchísimas gracias. Gracias a Boston, CISOTEC, MTG, Nectronic, y EVN. Gracias a todos, y nos vemos la próxima. Hasta luego.